Mexicanos, imagínense, estamos hablando de que de todos los estados, ya Morena está gobernando 23 estados, imagínense ya, el PRI se quedaron con 7, 5 tiene el PRI, 2 tiene el PAN, 2 tiene el PRI y 2 tiene MC. Entonces, entre estos test, entre el PRI y el AMC, estamos hablando de 34 millones de mexicanos comparado a los 90 que hay que ya está gobernando Morena. También les recuerdo que Morena en el 2015 no tenía ni senadores y no tenía ningún estado. En el 2015, estamos hablando de 8 años. Para que nos demos una idea, el PAN se inició en 1939 y hasta el 89, o sea, 50 años después, tuvieron solamente su primer estado que fue Baja California. Entonces, estamos hablando de que, imagínense, a comparación del PAN, que era, se supone, ¿no? El partido de izquierda, o sea, que en 50 años haya logrado tener su... ¿menos? A ver, Morey, corrígeme. No, es que el PAN nunca fue partido de izquierda. El PAN fue el partido de la reacción, de la derecha. El PAN era un partido que nació del nazismo y del fascismo europeo. Nunca fue de izquierda, cuidado. Ah, sí, sí, no, o sea, por eso dije supuestamente de izquierda, porque no era de izquierda, al contrario, era de otra derecha. No, ni supuestamente, ellos siempre fueron de derecha, siempre. Ah, bueno, ok. Oposición. Ok, sí. Eran oposición. Ah, muy bien. Entonces, está bien. Voy a decir mejor oposición. Sí, porque sí se puede confundir muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Esto es increíble, todo lo que ha logrado Morena, porque imagínense, estamos hablando de 23 estados. Es muchísimo. En muy poco tiempo, la presidencia, y sigue arrasando, ¿no? Lógicamente, aquí vimos, sabemos el problema que hubo en Coahuila, la desunión que hubo en Coahuila, errores, yo creo, los veo yo de forma interna, de Morena, pero aún así ha arrasado muchísimo. Entonces, esto es grandioso, hermanos mexicanos, hay que festejarlo, y vamos, vamos por más, ¿no? No hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando. Y vamos contigo, Diana, para que nos des tus impresiones acerca de esto, por favor. A mí me parece interesante que Morena esté arrasando tanto en todo el país. Desafortunadamente, los anteriores gobiernos, pues eso es también a lo que han orillado a la gente. Hay dos tipos de votos por Morena. El primero es el voto que está convencido, de gente convencida, vamos a hacerlo, me gusta el proyecto de nación, y pues vamos a impulsarlo con esto. Pero no debemos olvidar que también está el voto, el llamado voto de la venganza, que es, como ya no confío ni en el PRI ni en el PAN, pues se lo voy a dar a Morena. Ajá. Y tal vez no confíe en Morena, pero voy a votar por ellos para que estos dos tipos, estos dos partidos, ya no vuelvan a estar en el poder. Y de una u otra manera, pues esto beneficia el proyecto de nación que trata de impulsar la 4T. O sea, eso es indudable. Ahora bien, ¿por qué está ganando? Pues porque no ha habido otra opción. 70 años con el PRI, más otro piquis que nos dejó Peña Nieto bastante, bastante decepcionados. De hecho, que haya regresado en 2002, a mí me parece como, Dios mío, ¿por qué regresó? Y los dos sexenios del PAN, que lo único que hizo Fox, y seguramente se acordarán, fue quitarle el liderazgo diplomático a México. Le quitó también este mote de hermano mayor que encabezaba, pues estas transformaciones, que encabezaba en algún momento ciertos puntos, hablando regionalmente, independientemente de otros puntos. Y además nos deja un reguero de sangre, que quieran o no, aunque muchos digan que este ha sido el peor sexenio, no. A mi parecer, el sexenio más violento fue el de Calderón en Conduvernio con el de Peña Nieto. No se nos van a olvidar gente sin extremidades en las principales avenidas, regueros de líquido vital en un montón de estados desaparecidos. Y bueno, la gente quiere otra cosa, otra cosa que no sea, que no sea eso. Confía o no confía, o sea, por venganza, está votando y está votando porque quiere algo diferente. Bien que mal, y eso que bien que mal, eso ha sido el legado de los demás. Entonces, pues ni modo, ahí la gente está hablando y la gente también tiene derecho a cambiar el régimen, a cambiar estas cosas. Así es, Diana, muchas gracias. Vamos contigo, Gomolei. Sí, bueno, yo matizaría un poco eso de que ahora Morena gobierna noventa y tantos millones. ¿Por qué lo matizaría? Porque Morena y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador gobierna a los 126.7 millones de habitantes de este país, desde que ganó la presidencia de la República. O sea, nosotros hemos gobernado el país entero y Andrés Manuel ha sido uno de los pocos presidentes en nuestra historia que ha gobernado para todos los mexicanos, hasta para los que no votaron por él, a diferencia de los gobiernos más recientes del prianato, que gobernaban solo para la oligarquía. Luego, sí, efectivamente, el priismo ha gobernado durante casi 100 años en términos de temporalidad, pero sí es bueno matizar. No es lo mismo el gobierno surgido de la revolución que tuvo que crear el Partido Nacional Revolucionario para ponerle control político a esa vorágine de grupos caciquiles por todo el país, y el maximato, todo el periodo de consolidación del Estado postrevolucionario y el cardenismo, porque el cardenismo forma parte de esa historia. La lucha entre proyectos más populares y proyectos más cercanos a los ricos, esa lucha se dio dentro de ese partido, hasta el gobierno de Miguel Alemán y la creación del Partido Revolucionario Institucional, después de haber sido el Partido de la Revolución Mexicana, con Miguel Alemán, el Partido Revolucionario Institucional. En ese periodo hay varias traiciones. Una de esas traiciones es la traición al movimiento campesino, al movimiento agrarista, con el asesinato de Rubén Jaramillo, ejecutado por López Mateos, el mismo presidente que nacionalizó la industria eléctrica, es el presidente que reprimió violentamente, matando a Rubén Jaramillo y a toda su familia, e iniciando una etapa muy oscura de la historia de nuestro país. Luego tenemos el crecimiento del milagro mexicano, el crecimiento al 9% del Producto Interno Bruto, 6, 9% crecíamos en pleno 68, cuando el gobierno autoritario, y que ahora sabemos, Díaz Ordaz trabajaba para la CIA y llevaba a cabo, llevaba las riendas de un gobierno profundamente autoritario que asesinó a la juventud, y viene toda la historia de la guerra mal llamada, la guerra sucia, que ahora ya se le llama el terrorismo de Estado, en contra de los grupos insurgentes de la juventud mexicana, en los años 60, 70, 80, ¿no? Y ahí tenemos la etapa más dura, más cruda, más violenta, más asesina, del Estado mexicano encabezado por el PRI, ¿no? Efectivamente. Pero aún ahí había un ala nacional revolucionaria, aún dentro de eso, que se mostró en 1988 con la ruptura dentro del PRI del sector cardenista, encabezada por Combo Cárdenas, de la cual formaba parte nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de ahí viene su vocación nacionalista y revolucionaria, su vocación social, su vocación popular, ¿no? Y, bueno, ese PRI renuncia al proyecto nacional revolucionario, que esa fue la gran ruptura, los neoliberales toman el PRI, los salinistas, empiezan a imponer a sangre y fuego, asesinando, persiguiendo, matando, secuestrando, levantando, desapareciendo opositores, impusieron el proyecto neoliberal, ¿no? Que duró estos 36 últimos años, que fueron los 36 últimos años en que el pueblo, como masa, dice, esto no es lo que queremos, ¿no? Cuando el gobierno en el 88, desde Miguel de la Madrid, el gobierno se empezó a desviar hacia el neoliberalismo, el pueblo dijo, no queremos eso, y el pueblo votó por Cárdenas, ¿no? Hubo fraude electoral, y en ese fraude electoral se hicieron padrinos el PAN y el PRI, ahí surge el PRIAN. En 1988 surge el PRIAN, e inicia la era neoliberal. Fíjense, eso es muy importante, era neoliberal contra la que nuestro pueblo votó, ¿no? Nuestro pueblo nunca, nunca apoyó el neoliberalismo. Y hubo otros fraudes electorales, ¿no? La mal llamada y falsa alternancia en el poder en el 2000, el fraude del 2006, el fraude del 2012, que fue otro fraude electoral, ¿no? Y finalmente la imposibilidad de hacer el fraude con la irrupción, la insurgencia de nuestro pueblo, una insurgencia pacífica, democrática y electoral, que le da el gobierno presidencial a Morena. Y entonces esa ola continúa, porque este primer gobierno de la cuarta transformación ha dado resultados muy rápidamente. Ahí tienes Dos Bocas, ahí tienes el Tren Maya, ahí tienes el proyecto transísmico, ahí tienes las reformas educativas con muchos problemas, pero hay un proceso de reforma educativa donde todavía hay mucho que hacer. Ahí tienes la redistribución de la riqueza a través de los programas sociales en diferentes estratos de la sociedad. Y me faltaría tiempo para enunciar los logros que se han alcanzado en este periodo de gobierno. El pueblo está contento con eso. Nuestros propios errores son los que hacen que no tengamos triunfos. Y eso lo demostró Coahuila. No ir unidos como movimiento es una debilidad. No proponer buenos candidatos a nuestro pueblo es una debilidad. No faltar al respeto a la inteligencia de nuestro pueblo y tener un discurso de avanzada, un discurso popular pero humanista, un discurso profundo, un discurso educativo, una política pedagógica que ayude a que nuestro pueblo madure y crezca su conciencia. El no desarrollar eso, cosa que nos enseñó Andrés Manuel, pero que no se hizo en Coahuila, da esos resultados. Delfina lo dijo muy bien. Esta fue una victoria del humanismo contra el clasismo. Una victoria de las familias trabajadoras. Lo dijo muy bien. Cuando ella articula ese lenguaje, educa políticamente al pueblo. Porque rápidamente todos nos ponemos a pensar que ¿qué quiso decir? ¿No? Eso educa al pueblo. Cuando un político habla de esa forma, educa al pueblo. Eleva la conciencia. Cuando un político te dice que ahora se va a ir de vacaciones y a ver unos toros a España, pues es lo que te está diciendo. Él solo está viendo por sus intereses. Entonces, Morena está gobernando el país y gobernando tantos estados. Y ahora el Estado de México, que es demasiado grande, debería haber una reforma político-administrativa para dividirlo en tres partes. Esa sería mi propuesta, ¿no? Porque es demasiado grande. Y es demasiado grande porque era la caja chica del PRI. La caja grande del PRI. Pero si tú lo quieres gobernar bien y quieres gobernar para el pueblo, eso es demasiado, demasiado territorio. Es un país entero, ¿no? Entonces tienes que subdividirlo y descentralizar el poder para que el pueblo ejerza la política también y la administración sea más fácil y más adecuada. Bueno, pues gobernamos este país desde el 2018. Ahora gobernamos la mayoría de los estados. No hay nada que nos haga pensar que en el 2024 no vamos a ganar la mayoría en el Congreso y vamos a poder gobernar la totalidad de los estados tarde o temprano. Pero esos son más retos para ser más responsables con una mayor vocación democrática y poner más ímpetu en la revolución de las conciencias y estar más acorde con los tiempos de cambio que con las viejas prácticas políticas. Así es, Mole. Muchas gracias. Vamos con Tigro Tigre para que nos des tus impresiones. Bueno, mira, viendo el análisis que estás tomando en cuenta de la revista Polemón, coincido con mi compañero. Es que anteriormente cuando Morena nace, digamos, participa en sus primeras elecciones en 2015. Digo, para que no se nos olvide. Eran unas elecciones intermedias. En esas elecciones intermedias, la que siguió fue para la presidencia de la República. Y yo tengo registrado en mi memoria, y salvo que alguien me corrija, solamente un partido de reciente creación llegar a la presidencia de la República, solamente en México se ha dado eso y creo que en Grecia. Creo que en Grecia. Puede ser España, puede ser España. ¿En dónde? Perdón, Molay, no te lo escucho. En Venezuela. En Venezuela, puede ser. El primero fue Chávez. Pero en construcción de un partido, de un partido para... Ok. No lo tenía yo. Ese mismo año se lanzó a elecciones y ganó la elección. Ah, entonces ahí se lleva el récord más que nosotros. ¿No? Entonces, es muy difícil hacer eso, ¿eh? Imagínense nada más de dificilísimo. Por eso nada más son estos tres ejemplos que estamos poniendo a nivel mundial. ¿No? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a decir ya gobernamos la Ciudad de México, ya gobernamos tantos millones de habitantes y luego ya se sumó otro estado. Ya sumamos 10 millones y ahí vamos y ahí vamos. Hasta que ganamos en el 2018 la presidencia de la República. Entonces, ya gobernamos la totalidad del territorio nacional. Ese es el matiz que atinadamente lo hace el compañero, ¿no? Pero si lo vemos por estados, bueno, pues sí, son 90 millones de personas que gobierna la izquierda en cada uno de los gobiernos, ¿no? Y ahora si vamos en esas, pues imagínense que la mitad de ellos, 45, estén con nosotros en el movimiento y si le quitamos los niños, que son los que no votan, pues estaríamos hablando ya de 30 millones de mexicanos dispuestos, primero que nada, a estar convencidos del gobierno que tienen en cada uno de los estados para que entonces se traduzcan en otra vez impulsar el proyecto de nación al 2024. El caso de, si nos vamos por estados, pues sí ya tenemos 23 del, digamos, en coalición, porque de Morena no es Morelos y no es San Luis Potosí. San Luis Potosí es del PT en coalición con el, con el Verde Ecologista, más bien Verde Ecologista en coalición con el PT y Morelos, pues nada más es el PES, ¿no? Entonces, esas son las únicas situaciones y todos los demás si es, si es Morena, ¿no? Entonces, si traducimos en que cada uno ponga un millón de personas, pues ya estaríamos hablando de, de, del electorado que vamos ya con más o menos 23 millones de votos ya, es, va a ser muy difícil para la derecha a lo que estoy comentando, esos son datos duros para ellos que no van a poder tener nada para el 2024. Su proyecto no trae nada para el 2024. Se van a tener que esperar al 2030 y de mí se acuerdan, les vamos a dar una zapatiza. Puede ser que ya no esté Andrés Manuel en la boleta, pero va a estar en el corazón de los mexicanos y es posible que se cree otro fenómeno, el primer fenómeno de votación de un expresidente traducido en la boleta electoral de quien sea el candidato de la izquierda en el 2024. Ese para mí va a ser el tema en lo que viene. Así es, Tigre, muchas gracias. Sí, la revista Polemón, lógicamente, es lógico que está gobernando todo México, pero es como dar números para ver más o menos qué tan avanzado está Morena y qué tantas posibilidades tiene para ganar en el 2024. Simple y sencillamente son eso, son datos, números, para que nos demos cuenta de eso. Pero fíjense qué curioso, si ustedes analizan, en los gobiernos anteriores, siempre que estaba un gobierno, lo que hacían era votar por otro, o sea, ganaba otro partido totalmente diferente. ¿Se fijan? O sea, siempre había esa inconformidad y no está sucediendo eso, no está sucediendo eso actualmente o veías, ¿no? la calificación hacia los presidentes y empezaban muy bien y iban para abajo, para abajo, para abajo y nuestro presidente ha permanecido con la misma calificación, o sea, no ha bajado. Entonces, estas son cosas diferentes que se están dando y que yo celebro, la verdad, en gran, gran medida, ¿no?